¿Hay gente salsera esta noche verdad? ¿Hay gente salsera? ¡Yani te amo! ¡Yani! ¡Ay! 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 Creo que mi tía quiere algo de... ¡Ya se viene! Pero antes... Vamos a ponerle algo de azúcar y quipara a esta noche ¿Quieres hacer la cruz? ¡Chica Subredo! ¡Vamos por el pequeñito! ¡Jacky Pérez! ¡No! ¡No! Tienes la calle ¡Vamos! ¡Pero que vamos a errar! ¡No! 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 No lo atras ¡Suscríbete! 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 Ya ni te queremos Por mí No te ejercicio Y eso te parece bastante allá arriba Pero yo la verdad Que quiero Algo de Falta por abuela Como como ¿Quién ha hecho por falta su abuela? Como dos Gracias por tanto cariño ¿Quién votaron por mí? Mentiroso No, yo sé que sí La verdad es que quiero dar el agradecimiento Por haber votado Por mi vida persona Por mi hermano José Gaona ¡Un niño! Por el gran Javier Arias Por Ana César Ochoa Por Juarigripa Y tantos talentos peruanos que se presentaron en ese hermoso programa Los cuatro finalistas Talento peruano Que hoy 28 de julio Más que nunca Debemos sentirnos orgullosos de aplaudir Porque nacemos aquí con ustedes Muchas gracias Y Y Yo creo que ya me tengo que ir ¡Avaníle! ¡Me voy! ¡Avaníle! ¡Me voy! Yo no diga, pero baila conmigo a la siguiente pieza. Quiero que esta noche pueda estar algo de... ¡A Juanita! ¡Espíritus! ¡Echo carreros! ¡Echo en el picuelo de Alemania! ¡De Alemania! ¡De Alemania! Te mata, te mata. Por ti, mi amor. Te mata, te mata. 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 Te mata, te mata.